¡Han entrado ya, bro! ¡Están en el bridge ahí, tío! ¡Uno en bridge y otro en ventana! Vale. Cabrera, de verdad, sí. Van a esa. Ese era uno de ellos. Estáis bien, de posis. Buen tiro. Aguanta, aguanta. Eres muy importante, Tokio. 89 multiplicadores, madre mía. Hoy he estado viendo, Pablo, digo, uff, lo mismo me caliento y me compro... Yo qué sé. Me compro cinco... Hostia, me ha graseado, tío. No me voy a creer. No me jodas. Sí. No puede ser, me lo he dicho. Vale, me da tiempo a entrar, eh. Os espero. Sí, me ha graseado. Cierro rápido. No hace la tarea. Qué pena, eh. O sea, me grasea mucho a veces. No entiendo muy bien por qué. Puede ser por el R6-Tap este. Favela, me lo voy a tomar, por favor. Vale, dile que... Eso, que va de lento que estoy entrando. Le he dicho que... Que está llegando, vaya. Pero a lo mejor igualmente quieren cancelar por el puto mata de mierda. Pues espero entrar antes. Espero que esto te digo nota de muchos. Que no sé por qué está rotante en optimizar esto, eh. O sea, va a poner optimizando los Adres y no sé qué. Ah, pero que todavía no estás iniciando. Nos faltan dos vetos. Acabamos de banear al tercer personaje. Ah, porque vaya lento, tío. Que me ha graseado, tío. Justamente cuando voy en contrapartida, tío. Yo hay que irse mala suerte. Va optimizando, Sard. Venga, coño. Vamos, ya. ¿Qué es el puto tiempo, tío? Ya, es que encima en baja el tiempo. Me cago en día todo mi contra. Y es raro con este 3.090 y con el 1.9, pero sí. Hay cosas de juego. Es muy plenamente esto para que lo defiendas. 27 segundos para elegir, personal. No, 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 no. No entro, no entro. ¿No llegas? No. Qué puta madre, tío. Ehhh... Vaya tela, tío. Ah, bueno, no entro. Segundo. Nada, la partida no entro. Match Kalentz. No, dale, te la cancelaba. No, no, no. Que todavía, que todavía no han lanzado. A lo mejor lo lanzan ahora, pero te da tiempo a ti entrar. Vale, vale, vale. Venga, está claramente que te conectamos. ¡Venga, hombre! ¡Vamos! Confirmando y actualizando lista. Venga, creando. Vale, reconectar. Creando escuadra. Preparando contenido. ¡Vamos, vamos! ¡Prepara contenido! ¡Vamos! ¡Turú, turú! Venga, no. ¿Estoy? Vale. Joder, macho. Qué puta mierda. Encima el ataque. Importante. Irían cancelarla por el puto mapa, tío. No, es normal, es normal, eh. Yo hubiera hecho lo mismo. O sea, toca un mapa de mierda. Encima se nos va a un uno más empezado. Digo, chata. Decirle, sorry, guys. Sorry, guys. My game crashed. Vale, ¿qué personaje eres tú? Eh, capitán. Capitán. Vale, eres fostrota ahora. It's okay, bro. Sorry. Bro, ¿te ganamos el último jugo? Eh, quizás, sí. Nice, nice. Vale, sale. Ah. Yeah, ok. Let's go. Let's go. Sí, este era el muchacho de antes. El que... Vamos a perder. Vamos a perder esta partida. Que no me sé el mapa. Era el mismo muchacho. He reconocido por la voz. Oh, sí. Hostia, pues solo hay un mapa. O sea, hay un dron y el tuyo, ¿sabes? Sí, pues el pobre este no se sabe el mapa de chalet. El mapa de favela. Nos hemos preparado. Pasar con... Vamos allá. No me da tiempo. De verdad que no voy a hablar nada, ¿vale, gente? Para no desconcentrarlo. No te preocupes. No te preocupes. Keep calm. Ah, tío. Piqué a mí, cabrón. Puto pussy, bro. Ahorita con la otra sí te van a abrir, ¿eh, Pablo? Por la puerta del otro edificio. ¿Dónde es eso? No lo he visto. Vale, esta como tal la tenemos muy complicada, ¿eh? Lo he dicho. Nuestro equipo tiene nivel de oro. Estamos jugando contra dos diamantes, un patino uno. ¿Sabes cómo? Me la voy a pegar de random, tío. Ya. Y no... Te digo, es que este equipo es el de antes con el que hemos estado jugando en la segunda partida del Road to Diamond. Y lo he dicho, tiene nivel de oro y tal. ¿Sabes? Imagínate no usar la finca del MG. Van y son premas de cuatro, ¿vale? Los otros. Tiene complicado. Aquí se puede ver rango máximo, ¿vale? Gente, justamente aquí a la derecha. De todo eso. Ah, no, no. Se ve aquí. Yo no aparezco por el modo streamer, ¿vale? Sí, pero juegan agresivo, ¿eh? Sí, sí. Son unos pringados, bro. Sí, eso sí. Ni trango. Confío, ¿eh? Es que va a hacer los 0-0-0. Me hace mucha gracia el inglés, tío. Algunas veces no sé por qué. Vamos, confiamos, ¿eh? Confiamos. Nunca he visto Blancard. Ni yo. Lo peor es que le va a salir porque nadie se espera que esté implantado. No, pero no hagaslo yo, claro. ¿Tú te izquierdas? Vale, se la va a hacer el puto pushy este. Vale, ¿lo tienes? Por la puerta, por la puerta. No, 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 no. Cállate, cállate, cállate. Ven, ven. Muy buena. Vete a pasillo. ¡Ay, me cago en la madre! Nos trae. ¿Qué? Joder. Ha hecho lo más complejo. Tío, a ver, te digo una cosa. Era una ronda perdida. Eso para empezar. ¿Vale? Es decir, era uno para cuatro. O sea, ha hecho tres. Perfecto, uno para uno. Pero estaba... De primera vez estaba perdida. Que se le hubiera hecho el milagro. Y lo ha hecho todo perfecto exceptuando el irse, tío. O sea, no sé por qué se ha quedado ahí. Qué pena. La verdad, porque te digo, tenía toda la ventaja sobre el otro. Qué pena, tío. Voy a por chocolate, tío. Chocolate, chocolate. Venga, vamos al lío. Vámonos. Venga. Vale, gente. Eso de joder. No, no sé por intento. Él ha perdido. Gente, era uno para cuatro, si no recuerdo mal. ¿Vale? Uno para cuatro. Se ha hecho tres tíos. ¿Vale? Se ha quedado uno para uno. Ha hecho más de lo que hemos hecho todos. O sea, ya solo por eso, ya... Pero eso me ha extraído. O sea, se ha ido haciendo. Se ha confiado. Se ha confiado, gente. Se ha confiado, tío. Hubiera estado muy, muy bien que hubiéramos... Lo dicho, que se hubiera... Que te han matado uno cada uno, tío. El último no ha matado porque era yo. Que no estaba en partida. Qué pena, tío. Qué pena. Pablo... Dice, ¿quién es Pablo? Pablo es un amigo de hace muchos años. La verdad. Muchas gracias, compañero. Gracias a Zac Casanova. Grande, mijito. Venga. Coge la isla de vitamina. Pablo, vete. Cógete el dulce. Chocolate. Estamos uno del chocolate y este con avellanas, tío. Sí, la verdad que sí. Está bueno. Bueno. Así ya. You got this, bro. ¿Cómo se ataca esto, tío? Yo creo que esta partida la vamos a jugar. A ver quién la pega y ya está, tío. Sí, tal cual, tal cual. Si quieres, entramos desde... Pues igual, ¿cómo hemos ido a intentar hacer antes? Estamos desde arriba y ya está. De hecho, vamos a entrar desde mis muchachos, si quieres, ¿eh? Es que eso no tiene sentido, tío. Bajar todos por una misma escalera, eso... Es que tampoco hay mucho más. No sé ni dónde estoy. Es la primera vez que... Uy, otra vez la primera vez que saco por ese spawn, tú. Es que coge eso. Te lo juro, ¿eh? No, pero no abras, tío. Vale, tú eres faustor, ¿verdad? Sí, la grifo. Vale, cubro de si viene... ¿Vale si puedo entrar para aquí, tío? Que esto es más grande, tío. Sí, no, sí. Yo tenía pensado entrar. Me avisa ahí dentro, ¿vale? Vale, parece ser que está limpio. Ojo escalera, ¿sabes? Vale, abro ahora. Escalera es uno, escalera es uno. Subido arriba. Se baja. Voy. Hay cuatro, ¿sabes? Hay cuatro, vale. No sé dónde. Ah, la he metido al suelo, creo. Vale, está aquí en el suelo, metido. Aguanta. ¿Cómo vas, Pablo? Lo tengo pegado, brother. Ahí no tienes nada, ¿eh? Seguramente estáis goldeando pasillos. Vale, tengo uno al fondo. Ah, qué canteada, tío. Se lo tengo pegado a mi izquierda, tío. Buena, ese es. ¿Muerto? Ahí está. Vale, dame un segundo, dame un segundo. Ahora aquí, ¿eh? Tengo el smoke cerca, ¿vale? Tengo el smoke en el murito. El murito típico, te lo spoteo, ¿vale? Vale, spotea. Mira, 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 mira. Dos, 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 dos. Aguanta, si le vamos a partir, ¿vale? Pero, ¿podés abrirle, bro? Estoy intentando, dame un segundillo. Que no creo que lo te pusean, tío. A mí no me va a pusear, te voy a abrir, loquito. Vete, vete a abrirse, pero... ¿Vale, tengo aquí uno? Vale, uno, se hemos muerto, aguanta. Abre donde te he dicho, justo en este spot. Te lo voy a spotear, ahí. Ahí, tengo a ver, tengo a ver, está ahí, pero no puedo... Vale, voy a rotar. Tú si quieres hacer ruido por aquí. Vale, voy a rotar por aquí. Un poco atrás, ¿eh? Voy a ir contigo, ¿eh? Aquí no puedo hacer mucho. Vale, uno justamente conmigo abajo. Vale, voy contigo, ¿eh? Metemos el puseo a tope. ¿Tú pura espalda? Vale, uno conmigo atrás. Vale, el bandit es contigo, ¿vale? Aguanta, eh, comemos a bandit. Pasa a tope, no te preocupes. Tiene que estar en la escalera, ¿vale? El no está este. Vale, he visto el otro... Tiene que estar aquí en la escalera. ¿Conmigo? ¿Conmigo, cómo? ¡Ay, qué pena! Me mata el boom. Me voy a cagar en la madre que te parió, tío. No podía ayudarte ahí porque dos por una puerta, tío. Sí, no, no, no. Le falla al puto bandit, tío. Fallo, 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 mía. Me ha matado el puto Lesion, tío, el puto bu. That's so close, bro. Ya. Bad. Bad, literalmente, 1 HP. Ah, my bad. Dice que el bandit estaba 1 HP, como el Jäger. Ah, no teníamos, tío. Abrí el puto punto, tío. Le tiene que haber tirado la... No teníamos de Fusher, ¿no? No, si es que el Jäger lo estaba campeando el bandit, tío. ¡Ay, qué metario! Qué pena, gente. Mira, ahora mismo lo pienso así en frío. Le hubiera tirado granada al bandit. El bandit hubiera corrido escaleras abajo y hubiera puesto a punto. Así nos quedábamos en un 2x1. ¿Sabes? Porque el bandit tenía que rotar. Pero claro, son cosas que pasan así en caliente y pues... Pasas por delante, te disparas, te comes lesión, vas por alambres... Tienes que hacerlo rápido porque tiene el compañero. Uff. NT igualmente, palo. Nah, NT. Gente, son cositas que pasan, ¿vale? Estamos muy frío aún. También te digo, mapita de favela, ¿eh? Qué coñazo, tú. Sí, es que es complicado esto. Es complicado esto. Atacarlo es complicado. Sí. Bueno, verá luego para defender. Van a partir el culo. Estás así siempre. Sí, no, yo creo que si metemos una rueda aquí en ataque, literalmente le ganamos el game en defensa. Vale, esto, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, tengo 8 sledge. ¿Podemos entrar desde arriba igualmente? Incluso desde la ventana esta, Pablo. Sal desde el respawn de tejados. Nos metemos por la ventana y yo abro suelos, ¿sabes? Vale. Ojo, ojo, ojo spawn aquí en la ventana esta. Sí, justamente es por la que voy a entrar, Pablo. ¿Te broneo en esta habitación? Espérate, que he visto como en el culo, eh, también te digo. Vale, esta habitación no tiene esa nadie. Puedes entrar. Ojo escaleras. Ojo aquí, ¿no? Donde te venga. Vale, porque me he confundido. No hay nadie aquí, ¿verdad? Está todo limpio, ¿verdad? Que el fuce empiece a hacerse, creo. Con tus rotaciones, ¿eh? Sí. Ok. Injuro 1. ¿Dónde? Ok, ok, incoming, incoming. ¿Marco? Injuro 1. Vale, se era para entrar a esa bomba, ¿eh? No, tío, en plantas, hermano. Hombre low. ¿En mis estrellas? Voy con él, ¿eh? Sí, shoot en las estrellas. Voy a meterme, ¿eh? Vale, la... Justo me he quedado aquí, ¿verdad? Sí. El otro en plantas. Es en plantas. Muy buena. Muy buena. Vale, la ronda que necesitábamos, ¿eh? Muy buena. Sí, el puto fucia. Ahí lo de viento, qué ojones. Uf. Se puede levantar los dos puntos. No, no, no. Ha hecho de destrozos, tío. De hecho, creo que se ha cargado a uno y otro lo ha dejado tirado, tú. Sí, 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 sí. Se lo he rematado yo. Vale, el más C. Voy a pillar un bandit, ¿eh? Así evito que abran por el... Sí, vamos a... Sí, 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 100%. En vez de un C4 me pillo alambres. Así corto todo lo posible. Voy a poner los alambres en las escaleras de arriba, ¿vale? Vale. En la que me vas a entrar tú la primera. Es que no sé cómo se llama, tío. No sé si... Creo que es roja. Diré que sí. No, yo no me sé ni un calado. Entiendo que es rojo porque me suena a una pared roja de ahí. Pero no sé si todo un mapa es rojo. Entiendo que no. Estamos jugando a rank, gente. Estamos jugando a rank. Esa actitud... Mira, si se remontó la anterior... Ahí está. Se remonta. Esa actitud, compañero. Yes. Sí, dice que ellos usarán 100% a fuzes totalmente. En esta no, pero en la siguiente sí. 100%. Sí, no. Y en esta también. En esta también. No, aquí ha funcionado el balán, Pablo. Sí, en esta habitación y la de aquí arriba se puede fuziar todo el punto, cabrón. Sí, pero es una cuarta parte del punto, ¿sabes? Ya, ya, ya. Vale, esta es interesante cogerla, ¿eh? Esta posida aquí. De hecho, seguramente... Vale, como dos va a ser complicado. Vale, voy a ponerme esto aquí. Ah, se le ha ido uno. Perfecto. Vale. No, me va a cargar el Jaguar. Corre, corre, corre. Esto que me hace es jugársela, pero... Corre, corre, corre. Vale. A ver si evito que tienen drones, ¿vale, gente? Se ha rompido. ¿Quién ha pegado alambres? Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. ¿Dónde estáis? ¿No es verdad? Me cago en diez. Me ha pusheado él. Pablo, en punto. En clave de arroja, ¿vale? Ah, pero es un punto ahora. With you, llega. ¿Ves? Es que ha ido muy seguido. ¿Qué... Muerto, otro? Voy a ayudarlo al colega. Buena. Qué fallo más estúpido, tío. Vale, pero ya está. Sí, sí, ya está. Ha muerto. Mira la cámara, ¿vale? Gente, ha sido una cagada. El tío lo ha hecho muy bien. Vale, literalmente... Hemos jugado los dos a lo mismo, ¿vale? Al... Mi idea, literalmente, ponerme el lateral derecho y hacer prefire arriba. O sea, ¿qué pasa? Que el tío ya estaba ahí delante, tío. Y me ha escuchado correr. Y pero eso me ha dado tanta rabia. Tampoco ha sido un plan de... Joder, que ha estúpido, tío. No... Nada, madre. Así vamos. ¿Me escuchas, verdad? Es que la ventana campeona, no me estoy, güey. Sí, sí. Sí, esperemos no dropearla, ¿eh? No, la verdad es que... Playtime, guys. Sí, sí, tal cual. Tiene ahí mi campamento formado, tío. Y ahí no me he puchado el pavo, tío. Y le doy experiencia para nadie. Tengo un mozzi, no te preocupes, ¿vale? Te cobraré en el damster. De hecho, el mozzi que cubro sus escaleras abajo, ¿vale? De hecho, que tengo cámaras y que... Que le cubro las escaleras abajo. Opa. Lo tiene pegada, la mozzi, tío. Bueno, esto se va a dropear, colega. Yo lo estoy viendo viable, sí. Que posis el vil, cola. Uy, yo lo ha hecho muy bien, ¿eh? Uff. Que posis el vil. Moría el Yagri y estaba ya la ronda, pero... Sí, porque tomaba la posi y la twitch. Oye, venga, va. Vámonos. Dios. ¿Qué dices? Es que tengo mucha tensión, Pablo. Tengo mucha energía en el cuerpo, ¿eh? Estoy aquí. Sí, sí. Fue engarrotado. Vale, pues... Tienes una cosa. ¿Nos hacemos fuerte arriba? ¿Dónde están que poner los luces? ¿Dónde tú quieres? Vale, tío. Vale, vale, sí. Ah, bueno, no. Aquí no hace falta, aquí no hace falta. Lo tenemos que hacernos fuerte. Luego es en rosa. Aquí no. O en... Nada, está bien. Vale, ya pillaré un guamai. Un guamai ya. Pa, 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 pa. Uf, Pablo, me ha sentado muy... Uf, en plan de... Dios, qué estúpido he sido. ¿De acuerdo? Así como me cago con... Tres. Dios. ¿Les ha ido uno? Sí, pero ha vuelto. O sea, va y viene. Ah, ¿otra vez aquí? Ah, cago. Lo que pasa es que antes... Claro. Es que por eso te he dicho que... Que no he estado un poquito. Defendemos igual, igualmente. Sí, escúchame. Yo podría jugar a eso aquí. Eso vamos a hacerlo, Pablo, para las siguientes. Que vamos a defender abajo 100%, ¿sabes? Porque ellos tienen que entrar por ahí por cojones, ¿sabes? Aunque con una piña me limpia, me arregla. Por eso me he cogido yo guamai. Por eso te digo. ¿Sabes? Si quieres te quedas ahí, pero... Bueno, si quieres te pongo, ¿eh? Sí, sí, sí. Escucha, mira. Mira, te voy a decir cómo voy a hacer esto. Voy a ponerme una aquí. Voy a ponerme otra aquí. Mira, pablete, entre el tuyo. Vale, tú te vas a quedar aquí en la esquina, ¿verdad? 100%. No, me he puesto mal. No, yo me voy a quedar aquí, brother. Vale, vale. Sí, sin problema. Te he puesto para que te paren varios, ¿vale? De hecho, voy a hacerte una cosita. Vale, tienes al alma en aquella, ¿vale? Me pido. Ahorita en tu ventana trasera, ¿vale? De hecho, voy a aguantar uno más y te tiro uno de estos más. ¿Te abren a ti? Vale. Me están esperando. Me tiran piña. Vale. Vale. No, me voy a ir, bro. Estoy lleno de vivir. Joder, ventana. Hay escáner dentro de Tron. Vale. Vale, me voy a abrir el techo, ¿vale? Vale, en el techo. Oh, qué pena, tío. Vale, que necesitas. Ví que flujo. Valkyrie, move. Move, move. Valkyrie. Move. Han entrado ya, bro. Están en el bridge ahí, tío. Uno en bridge y otro en ventana. Vale. Joder. Joder, no, macho. No lo necesito. Cabrera de river, ¿verdad? Bueno, esa. Ese era uno de ellos. Estáis bien de posis. Buen tiro. Aguanta, aguanta. Es muy importante tú aquí. ¿Puedo no mal right? La Valkyrie te cubre la puerta, ¿vale? Si te entra el pavo, te lo cubre la Valkyrie. Tú cubres la puerta en la que acabas de matar al pavo. Ok. Estáis bien en buenas posis. Lo tengo aquí. Ojo por atrás. Voy a ver si tengo cámara atrás. Deberían estar los bajillos, creo. Sí. Tiene puerta cerrada, a ver. Vale, tengo detrás tuyo. Vale, tienes que grabar, por lo menos. Momento. ¿On is inside? ¿Maybe on bay? Sí. Necesito que el kilo le meta. Estás rotando para tu peso. No, tiene que rotar por otro lado. No, me lo voy a creer. Ya no, es el de antes. Ha cagado este. No, no, lo puede, lo puede hacer, ¿eh? Queda el último atacante. Qué joder, bro. Joder. El Jekyll la ha cagado. Porque tenía que haberle pulseado justamente para donde ha pulseado ahora, tío. No ha totalmente venido. ¿Y cómo es posible que la Valkyria haya dejado entrar el lech? Si está cubriendo solo esa puerta. No sé, yo estaba verano que ahora. No entiendo ahora. Qué pena, tío. Vale, mismo sitio. Guamaya, a tope. Claro, porque he dicho que vale. Digo, si me has dicho que solo te cubrí esa puerta, digo, vale, la Valkyria me está cubriendo la otra. Digo, o hay algo raro o hay un tío dentro en punto y la Valkyria no ha visto nada. Y justo decir, digo, one on beat y justo muere la Valkyria, tío. Qué pena. No sé cómo se ha colado la verdad. Es increíble, tío. Es que han traudido agachado al tío. Lo estaba escuchando. Y luego el Sledge ha ido... Ha ido... El Sledge ha pulseado, el Sledge ha hecho lo que tenía que hacer. Sí, no, no, no. Ya me ha pulseado y ya está. De hecho me ha pulseado a los dos, tanto el Sledge como la Twitch. Y ha sido una cagada que el Jagger haya dado la vuelta y haya literalmente desvelado su posición. Y entonces ha sido justamente en ese momento cuando los dos me han pulseado, ¿sabes? Porque han escuchado al otro abrir una puerta, una barricada. Dice, bueno, ya está. No, y yo no he escuchado que el pavo este estaba ya aquí. No lo he escuchado en ningún momento, tío. Ya, no, ni idea, ni idea. ¿Por qué, macho? Vale, vamos a cerrar todo esto, todo lo que podamos. Vamos a poner uno aquí y otro metemos para acá. Me hacía un Wamai 100% aquí, ¿eh? Vale. Claro, es que me... Te he puesto dos arriba y... Está complicado un poquito. Sí, sí, no. Tengo una aquí abajo, ¿vale? Tengo un Wamai aquí abajo. Igualmente ya mete otro. Debería pillarlo, sí. Vale. Ya. Uy, en amarillas. Veo si puedo coger este. Sí, van a venir. A ver, aquí van a entrar, ¿eh? Hostia, me he caído, bros. Me ha quedado igual que antes, entonces, ¿eh? Sí, me ha dado con un Z4 y salí de ahí que te cagas. ¿Han tocado metido el possido antes? Sí, puede ser. No, diría que no. No, diría que no. Disguido, ¿ok? Aguanta ahí, vale, Pablo. Si voy a la escalera, los tengo, ¿vale? Sí, uno... Sí, lo han revivido. Vale, aguanta. Vale, aguanta que te meto allí esto, ¿eh? Bueno, inside. No, me muevo, me muevo. Tengo que rebotármelo. Vale, uno entra ya, ¿eh? Voy. Aguantamos, señores, aguantamos. Está obvio. ¿Vale? Pues te cago, ¿eh? No puedo. Sin problema. Nah, han buseado. ¿Dónde están los compis? ¿Otro? Vale, ¿otro? 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 ¿Otro por atrás tú, el Sledge? Vale, bien, 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 la ley veo aquí. ¿Qué bueno? ¿Want a ping? ¿La tienes? Dime que lo matas, cabrón. ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, coño! ¡Uf! ¡Qué buena! Me he comido más cegaduras, Pablo, madre mía. No, pero estoy que ellos también. Ellos están cegados y se han cegado todo el mundo. Ya. ¿Qué iba a tener la C4 en la Virgen Santa? Menos la Jim. Que es la que no se ciega. Claro. Me han metido todas las candelas. Se han cargado los Jaggers. Ya de últimas he tirado un Guamai a ver si paraba algo, tío. Esto está. Esto está para entrar a vivir, vaya. Madre mía, tú. Ay. Me voy a poner yo un puto fucito. Eso es. Un puto fucito a la puta ronda en sexta, tío. Vale, vamos a hacer volcante. Vamos a abrir, eh. También tengo una cosa. O sea, como tengan C4. Si tenemos bien el C4, se hace clave, tío. Lo que pasa es que creo que la Valkyrie ha muerto la primera, tío. La que justamente ha puesto cámaras o algo así, se macho. No lo sé. Dice, a ver. Dice, el Jagger tiene que estar apretando el culo. Siempre quejándose al final. No, quejándose no. Bueno, sí. Está un poco... En fin. Que lo he hecho antes. Es un poco dramillas, el pobre. Aquí no sé qué coña he dicho. Vale, mismo sitio, ¿no? Que nosotros. Sí. Ojo a los C4. Eso es muy importante, los C4, tío. Sí. Es muy importante, los C4, que no nos comamos un C4 cuando entremos a la puta habitación. Estoy por pillarme una puta eco, tío. Te lo juro. ¿Qué tienes? Lío. Un lío, tío. Sí, píllate, un píllate en la eco. Tíllate, 100%. Sí, porque con un lío realmente nos va a tener igual. Sí, porque van a estar estáticos. ¿Sabes? Porque no van a estar corriendo, ni vamos a cazar romers. Ya, pero es que me mola mucho el arma, tío. Yo con el arma de esa voy volando, tío. Hay que abrir una ventana, sí. No voy contigo, ¿vale? No tienen C4 puestos aquí, ¿eh? Vale, hay que ir por aquí, Pablo. Que tiene esta ventana abierta, ¿vale? Uh, qué bueno, ha muerto. Tío, iba para ti. Vale. Bueno, sí, sí. Ya bro, ¿vale? No te vas a descubrir esto. No. Vale, esto de aquí está todo limpio. Puedes entrar ya. Vale. Entra ya, entra ya. No hay C4 tampoco. Ojo porque lo pueden colocar ahora. No hay C4, todo limpio. 3-1 justo en el spot. Si le abro y se le hace igual, ¿dónde lo puedo llevar? Ah, está lejos. Nada. Tomo ya escalera. Vale. Ahora queda un segundito. Esto ya es para la calle, ¿verdad? Sí. Vale, FUCE mete, ¿eh? Vale, cubre ahí, ¿vale, Pablo? Que ellos meten... Se van, se van. Vale. ¡Hostias! Qué puto guelma me ha hecho. Ah, vale, la otra ventana, vale. Me han disparado otra escalera, tú. Buena, buen tiro. Bueno. Aguanta. Aguanta, aguanta, que me... Aguanta, Pablo, que tiro ganada ahí. Tira así. Otra, ¿vale? Otra más. Ay, vale, no te lo ocupe. Nada, debo que voy para conmigo. Saca de arriba. Espera, hay drone, hay drone. Tío, espera, espera. Yellow, pink, visual. Ok. Everybody, ahí. Estoy contigo, ¿vale? Voy a ir atrás. ¿Dónde está ese? Muerto, muerto. Escalera al último. ¿Lasas no estáis, maybe? Sí, estáis. Escalera al último. Go plan, go plan. Yo, yo, go plan. A comer. Go plan. Ojo atrás. Cubro yo amarillas, ¿vale? Escalera amarilla. Cubro yo atrás. Sí, antes de atrás. Voy a pegar aquí, directo, para que sepa que estoy por aquí. Para que se confíe de compis. Cubre tu trasera. Muy buena. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Qué tensión, eh, Pablo! ¡Buena, joder! ¡Vámonos, vámonos! Dice, demasiados spunkies posibles en ese mapa. Deben cambiarlo. Sí, pues tendrías que haber visto el mapa anterior. El de Fabel anterior. ¡Vale, bueno, bueno! ¡Cucho, si te pillas un pulse! Un pulse me encanta. Bueno, sí, me gusta. Te pillo... Te voy a coger... Prefiero coger... Es que hay muchas granadas, tío. Hay muchas cosas que pillas. O Wamai o Jägger, ¿qué crees? Un Jägger, un Jägger 100%. Wamai no me gusta nada como personaje, tío. No, Wamai. Siempre me parece más seguro Jägger, tío. Un Wamai, tío. Lo prefiero por las alarmas de proximidad y por el Maai. Ya, Jägger o Wamai. Vale. Yo es que siempre juego en la misma posi. Me gusta mucho la posi. Está dentro del punto aquí. Bueno, en la que está más avanzada. En la caja esa, tío. Porque controlo todo, tío. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que me pueden tirar peñas y tengo que llevar cuidado con eso. ¿Qué sabes qué pasa? Mira, que el Jägger está bien, sí. Pero te tiene una granada y tienes que esperar 15 segundos, 10, 15 segundos, ¿sabes? Ahora cuando puedo 100% me tienes que poner un ADS, un Wamai aquí. Sí, sí. Aquí incluso Wamais. Vale, pues te meto aquí varios, ¿eh? Vale, ¿dónde quieres que te ponga una alarma de proximidad? Una alarma de proximidad en la escalera. Yo creo que estaría bien para avisarme, tío. Ah, arriba o abajo. Yo creo que una alarma aquí. Aquí en esta. Vale. Y otra alarma de proximidad 100% aquí, tío. Para que me avise cuando entre el pavo, tío. Vale. Que la otra vez no me he enterado. Se va a quedar ella peor. Vale, la otra es la brecha, ¿verdad? Vale. La otra es la brecha pegada a la derecha un poco así, para que no arrupa cuando abra, ¿no? Tío, cuidado. Voy a poner justo en el techo, que no lo van a ver. Vale, perfecto. Vale, ahí lo tienen. Bueno, ahí igual, por altura. Yo ya ponía ahí, no me he calentado. Vale. Vale, ya he ponido otro más, ¿eh? Te voy a poner otro más allí. Vale. Venga. Tengo puesto la alarma arriba, ¿vale? No abajo. De hecho, escúchame una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a jugar aquí, boludo. Vale. Vale, ¿me abren mi ventana trasera? Oh, no. Voy a jugar aquí. Vale, ya están entrando. Ojo aquí abajo, por Dios, ¿eh? Que no me venga un pobo por abajo. A mí está abriendo ya. Muy buena. Es lich. Es lich muerto muy buena. Sí. Aunque ya aquí hay que irse. Bueno, tenemos bomba. ¿Qué tenéis tú? Un pincho, ¿sabes? Eh, escalera, dame. Contadme escalera. ¿Van este? No puedo, yo no estoy. Nice. Thank you for the sweet twist, Rumble. Vas bien, ¿verdad? Sí, indio. Vamos. Twitch. Buena. ¿Ha entrado? ¿Muerto? Sí, señor. What the fuck? Muy bien. Última allí, ¿verdad? Pushing, pushing. ¿Qué camin? Buena, buena. Buena, buena. Vamos a remontar, ¿sabes? Buena, guys. Señor. Muy buena, coño. Vámonos. Y mira que teníamos, te digo, por equipo, teníamos las de perder, ¿eh? Que teníamos dos diamantes uno en el otro, un diamante tres y en el nuestro solamente dos diamantes, tú. Los demás son platinos y oro, tú. Uy, me mola estos games, tío. Qué guapo está este, tío. Muy buena. ¡Suscríbete al canal!